en el día de hoy mi comentario es para hacer referencia a lo grande que le ha quedado a Charlie Mariotti, la Secretaría General del PLD, porque luego de pasar de ver lo que fue Reynaldo Pérez, José Tomás Pérez, que fue Secretario General del PLD cuando salió de la oposición en el año 2000, ver a Charlie Mariotti que voy a decir una frase que a él le gusta mucho decir, que está como la vacanena que en vez de leche da pena, ese señor cada vez que tiene la televisión, unas cámaras que está en los medios, que se sube un podio, lo único que sabe decir y repetir hasta el cansancio es volveremos en el 2024, volveremos en el 24, el PRD se va, a lo que yo pregunto, esa es la forma de reactivar las bases, de dinamizar un partido, cuando no han podido levantarse de todos estos escándalos de corrupción, si uno pregunta, el PLD puede hacer oposición o referirse en materia de corrupción administrativa, puede opinar sobre el cambio climático como propuso Mariotti en el diálogo nacional, cuando ellos edificaron el monumento a la corrupción que es Punta Catalina, una planta a carbón, cuando en el resto del mundo todas están siendo desmanteladas, cerradas, puestas fuera de circulación, cuando yo pienso en el PLD, que ojalá el Ministerio Público, los representantes del Ministerio Público vean este programa y recuerden este caso que voy a traer aquí, cuando yo veo al PLD y veo a toda esa dirigencia hablando de volver en el 24, solo recuerdo el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la OISOE, que fue acorralado por un grupo de patanes, que yo espero el momento, por minuto espero, que el Ministerio Público les toque la puerta, pero peor aún, Charlie Mariotti luego de que ganó la Secretaría General, que fue sorpresa para todo el mundo, y todo el mundo pensó que se iba a fortalecer el sistema de partidos, porque al final lo que debe fortalecerse es el sistema de partidos, porque son herramientas esenciales en el juego democrático, y a desentar la clase política, todo el mundo se sorprendió que Mariotti venció al candidato del Daniel Atos, Rubén Bichara, pero todo lo que ha sido Mariotti es burlas, llegó hasta a reconocer públicamente una actividad, que Manuel subió el video en sus redes, donde con los compañeros del PLD que tienen, están capa caídas, fue capaz de reconocer públicamente que en Nueva York, en la estructura del PLD de Nueva York, no queda nada, que fue absorbido totalmente por la fuerza del pueblo, a lo que yo ya entiendo, porque el difunto Reynaldo Párez Pérez, un día antes del proceso interno, que todo el mundo conoce la cercanía que tuvo con Mariotti, hasta que este se le bajó del barco y se metió a apoyar al penco, traicionando a Reynaldo, Reynaldo apoyó públicamente con un tuit a Rubén Bichara, un día antes, pero luego de ver este devenir de errores y de excesos de la lengua de Charlie Mariotti, uno cree, uno ya entiende todo, porque yo recuerdo cuando José Tomás Pérez fue secretario general del PLD, fue en la oposición y pudo dinamizar ese partido, pero luego uno ve que Mariotti solo habla de volver, pero volver para qué, han sido incapaces de hacer un mea culpa, de reconocer que hicieron cosas mal, pero entonces Mariotti ha sido incompetente, es la palabra, para describir su secretaria general, que solo se ha podido caracterizar o brillar, porque tiene una capacidad de archivar y recibir renuncias, que se hacen públicas a borbotones, por minutos en las redes sociales, y no han podido lograr dinamizar ese partido, que todo el mundo sabe cuál es mi opinión respecto al PLD, ninguno de ellos son santos de, santos para mí, ni tienen calidad moral para nada en muchas cosas, pero lo que yo no quiero es que se le dé una puñalaja trapera al sistema de partidos, porque mi opinión no es una verdad absoluta, lo que yo creo que era de ellos, muchos tienen el beneficio de la duda, ahora, pero el PLD se monta en las olas, como cosa loca, se montó en las tres causales, sin calidad moral de nada, porque el PLD, vamos, fuera de Alejandrina Germán y Cristina Lizardo, qué mujeres pudieron destacar en el PLD y Margarita, se cuentan con los dedos de las manos, pero Charly Mariotti, qué postura tiene sobre los temas de corrupción, sólo sabe decir que es persecución política, y cada vez que la principal figura de ese partido, su último referente de éxito electoral, que es Danilo Medina, sale a la palestra pública a tomar un turno, cada vez que Danilo habla, el PLD baja, y lo que se ha demostrado y evidenciado, en este va y ven y devenir de lo que era el PLD de Bosch, a lo que es el PLD de Danilo, hay algo que es evidente, los generales de Danilo no tienen quien les escriba, pero el PLD no tiene quien los defienda, porque la voz de Charly Mariotti ha sido nula, ha sido tomada para burlas. Tu mañana, bye Cachicha.